Al menos ocho personas han resultado heridas en el centro de Kharkov tras un ataque con cohetes lanzados por las tropas de Rusia, según la Fiscalía Regional. Además, otras cuatro personas han sufrido reacciones de estrés agudo y 25 vehículos y al menos 15 edificios han resultado dañados en el ataque. La acción rusa en Kharkov tuvo lugar mientras el gobernador de Gerson informaba de que tropas rusas habían atacado la ciudad, hiriendo al menos a cinco personas. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado imágenes de lo que, según sostiene, muestra a las tripulaciones de helicópteros Ka-52 atacando un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la zona de operaciones militares especiales en Ucrania.